Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Javier Leiva y en el vídeo de hoy voy a tratar un aspecto de seguridad de la cuenta. Concretamente, os voy a enseñar cómo se accede al lugar donde se puede ver qué sesiones activas tiene LinkedIn asociadas a nuestra cuenta. Es decir, desde donde alguien, normalmente nosotros, se ha conectado a la cuenta para que podamos gestionar si nos interesa cerrar alguna de ellas. Ese acceso puede ser hecho por nosotros mismos, ya digo, desde distintos dispositivos, que pueden ser el móvil, puede ser el ordenador, pueden ser distintos ordenadores. Quizá por algún motivo hemos ido a un lugar público y nos hemos conectado a nuestra cuenta y hemos olvidado cerrar la sesión y entonces es difícil regresar al lugar para hacerlo, así que lo más fácil es hacerlo desde este lugar. Y, por supuesto, en caso de alguna conexión realizada por alguien sin nuestro consentimiento, podemos detectarla y también cerrar la sesión antes de, por supuesto, cambiar contraseñas y asegurarnos de que no pueda volver a ocurrir. Bueno, después de la introducción os enseño muy brevemente, porque es muy sencillo, dónde está esa opción. Aquí en la zona superior derecha tenemos la opción de privacidad de la cuenta. Entonces, ahí tenemos varias opciones. En distintos vídeos intentaré ir desgranando las distintas posibilidades. Pero en este caso lo que nos interesa es esta zona, sesiones activas. Entonces, simplemente pincho y accedo a todas las sesiones que están activas, ligadas a mi usuario. Entonces veo que tengo cinco. Una es esta, que es donde estoy ahora mismo. Y estas otras cuatro sesiones activas, veis, tengo una hace siete horas desde BIC, mismo lugar en el que estoy ahora. Hace nueve horas desde BIC, hace un mes en Corona, California y hace dos meses también en Corona, California. Además puedo ver cuál es el dispositivo usado en cada caso. Así que tengo más información. En este caso las cuatro conexiones son mías, así que no hay ningún problema en principio. Pero de todas maneras voy a cerrarlas todas, excepto la que tengo ahora, porque no estoy en Corona, California. Entonces, en principio, no debe haber ningún ordenador allí con la sesión abierta. Pero por si acaso, lo cerraré. Bien. Esto es porque... Aparece activas porque están utilizando un teléfono móvil distinto del que estoy utilizando hoy mismo para acceder. Por lo tanto, sigue siendo mío, pero no es lo que estoy usando en la actualidad. Así que nada, simplemente... Aquí tengo la opción. Veis que es más largo de explicar que de hacer. Y simplemente lo que hago es pinchar en la opción de cerrar sesiones. Lo confirmo. Y ya está. Pues ahora ya no tengo que preocuparme. La única sesión activa de mi perfil de LinkedIn es la que estáis viendo ahora mismo. Así que nada, esto es todo. Hasta la próxima.